La empresa Aguas de Barranca Bermeja invita a los usuarios a realizar un ahorro eficiente y responsable del agua para garantizar la normal prestación del suministro del preciado líquido en el distrito. Hoy, 21 de marzo del 2020, no se está registrando en la planta de tratamiento el máximo consumo de agua en la historia del acueducto. Se están potabilizando y enviando 600 litros por segundo del preciado líquido al sector nororiente, es decir, a las comunas 3, 5 y 6, cuando normalmente el consumo en este sector es de 387.3 litros por segundo y esto está generando disminución en las presiones de los barrios de estas comunas y arrastre de material particulado. Invitamos a nuestros usuarios a hacer un uso mensurado del preciado líquido, indicó Carlos Arturo Vázquez Aldana, gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. El acueducto distrital está trabajando para garantizar la normal prestación del servicio, pero necesita también del apoyo de cada uno de los usuarios.